Un incendio de proporciones se declaró en horas de la madrugada en una casa habitación del sector sur de Linares. Al arribo de las primeras unidades de emergencia, el inmueble se encontraba en etapa de libre combustión, debiendo destinar los esfuerzos a evitar la propagación a otras viviendas vecinas. Nos encontramos en el sector de las paraguas, en la volación de los castaños. Tenemos la afectación de dos estructuras. Este fuego comienza en la estructura del lado norte y se propaga rápidamente a la estructura del lado sur. Tenemos 100% de las dos viviendas afectadas. Teníamos un adulto mayor en la segunda vivienda. Gracias a la oportuna acción de seguridad pública pudieron rescatar a esta persona, adulto mayor. La verdad que es preocupante la situación que está pasando. En el día de ayer tuvimos un sinnúmero de llamados, tanto rescate como incendios estructurales, patizales. Un día feriado, que debería haber estado toda la familia en su casa disfrutando del día. Pero sin duda es preocupante. Un rato más, durante la mañana, vamos a hacer un balance de todo lo que pasó durante el fin de semana. Pero siempre hacer un llamado al autobuidado, ¿cierto?, a la población. Lamentablemente ayer tuvimos fallecidos también cerca de este lugar. Pero, como les digo, hacer un llamado a toda la comunidad, al autocuidado, como siempre lo hacemos. Se vienen altas temperaturas, continúan las altas temperaturas. Estamos muy propensos en incendios de patizales. Así que, como te digo, hacer un llamado al autocuidado siempre, como lo hace Bomberos Linares. Durante el invierno, los incendios en casa son frecuentes debido al mal uso de los artefactos de calefacción. Y durante el verano son originados por el sobrecalentamiento del tendido eléctrico. Ahora serán los especialistas que deban investigar y establecer el origen del siniestro. Donde se inicia el fuego, el punto de origen, digamos, esta casa está, como se dice vulgarmente, ocupa, digamos. Había gente que vivía en el lugar, que no era la casa de ellos. Y estamos haciendo las pericias correspondientes para ver qué sucedió en esta situación. ¿Cuánto es el porcentaje de afectación de esta segunda vivienda? De la segunda vivienda tenemos 100%. 100% el fuego se propaga por la parte posterior, digamos, donde estas ampliaciones que hacen, no sé si irregulares o regulares, pero se ensardina donde no tiene salido el fuego y empieza a buscar, digamos, la alimentación de combustible de atrás hacia adelante de la casa. ¿Dos viviendas, entonces, afectadas al 100%? Dos viviendas afectadas al 100%. Personal de seguridad municipal debió actuar rápidamente frente al amenazante avance de las llamas, poniendo en peligro su propia vida, no dudaron al ingresar a una casa vecina para rescatar a una persona de la tercera edad que se encontraba en su interior. En la casa de colindantes nos precaríamos de que había una persona de la tercera edad que estaba durmiendo, no se había dado cuenta. Por ende, en este caso, nosotros actuamos, se podría decir sin pensarlo, a lo mejor arreglando un poco nuestra antigüedad física, pero con la misión de poder sacar a la persona de la tercera edad que estaba durmiendo y que no se había dado cuenta que se estaba propagando, ya se había propagado el incendio a su vivienda. Así que logramos sacarla, la sacamos en este caso sin ningún daño a ella, así que la señora ahora se encuentra bien, está con sus familiares, así que pudimos lograr en este caso poderla rescatar. Las recomendaciones generales de bomberos apuntan al cuidado y precaución. En caso de humo, informar de inmediato el número de emergencia 132. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!